Tengo el drone, estoy por tirar el drone, tío. Si, he tirado, el drone creo que va a caberlo. No, no, es que he tirado mola más. Ah, el BC. ¡Ah, cabrones! ¡Venga, tío! ¡Poda la muerte, tío! Hola amigos, soy Kira y hoy os traigo un juego muy chulo, muy interesante, y como nos gusta a todos, que sea free to play. Os hablo de Ironside, una especie de Call of Duty para pobres, o mejor dicho, un juego gratuito. Es estilo Call of Duty, ya sabéis, quien haya jugado alguna vez a algún Call of Duty multijugador sabrá a lo que me refiero. Tenemos el modo invasión, el modo conquista, el modo de atmarge, por aquí, ya sabéis, el típico modo. Luego tenemos los progresos, las insignias, las medallas, poder ganar skins, armamento, está muy, muy chulo. A mí la verdad que me ha encantado y lo estoy jugando ahora bastante en mi canal de Twitch. Y bueno, ya sabéis, por la imagen que estoy viendo, más o menos como es. ¿Cómo descargarlo e instalarlo? La verdad que es muy fácil, ya que el juego, a pesar de que se encuentra ahora mismo en beta, podemos descargarlo perfectamente de la página web de Aerias Games. Os pongo en la descripción del vídeo el link. Entra, es tan fácil como entrar en el link, crear una cuenta y descargarnos el juego. Ni más ni menos. No nos va a pedir cosas raras, ni está en otro idioma, ni nada. Ya sabéis, es tan fácil como entrar en el link que os pongo en la descripción del vídeo y registraros y bajaros el juego. Si queréis saber más sobre el juego, bueno, también hay en mi canal de Twitch, donde también hay varios directos jugando el juego. Aún así, os dejaré ahora un poquito, os dejaré unos 5 minutillos, más o menos, de vídeo para que veáis un poquito de like. Recordad que este vídeo está sacado del directo, yo lo directo lo suelo hacer en 720, por lo cual no lo vais a ver ahora en su máximo gráfico, por así decirlo. Porque el juego tiene un aparato gráfico muy bueno, una banda sonora que me encanta, muy chula, de esa épica que inspira a triunfar en la partida. Y bueno, recordad que está en beta, tiene muy poquito mapa ahora mismo, pero seguramente irá progresando y hay muchos jugadores ahora mismo jugando. Yo os lo recomiendo desde aquí, jugarlo y si entráis, pues ya sabéis, buscarme, miniSkillerSamus y nos vemos en el juego. Soy Killer, un fuerte abrazo, un fuerte like y suscribiros si no estáis suscritos. Y aquí os dejo un poquito de vídeo de Iron Psych jugando con mi amiguete Nintendero. ¿Qué? Subnormal. Subnormal. Obosnormal. Y ya. ¿Esto es que? Esto es guardar puntos de arma. Madre mía lo que llevo ya ahora, loco. Loco. No sé si viene prototida. No sé. No sé qué bien. No sé si viene. Por aquí peña, hombre. ¡Vamos con pipa! ¡Vamos con pipa! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vamos con la pipa! ¡Vamos con la pipa! ¡Madre de Dios, chaval! ¡Vamos con pipa! ¡Oh! No, con pipa no te dan efectivo, pero bueno. Hay que... Hay que... O sea que tú ahora se tiras 8 horas cargando, lógicamente. ¡Madre de Dios! Se ha tirado 8 horas. Bueno, colega, le sacamos. Es que no quería haberle puesto la mirilla esta, pero bueno. ¡Hostia! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Aquí abajo, tío! ¡Pedado usted! Te salvo la puta vida, ¿sabes? ¡Nos! ¡Que veo, capullo! ¡No! 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 ¡Si vayas el tiempo conmigo! ¿Cuánto he matado? He matado a dos Uepa, uepa Uepa, ¿qué me ha matado? ¿Dónde es? Soy el puto Rambo, tío Soy el puto Rambo, tío Dice, ¿te mató? ¿Es normal? Digo, sí, soy normal me ha matado Soy el puto Rambo, tío No, es verdad que ya no lo he visto tampoco La arma esta nueva ¡Coño, cabrón! ¡Cuál ya va! Una cocha que me han dado La Zebra, una PKP Esta es la que va con el tripo de estos ¡No! Hostia, qué bueno, loco Y con una nava Que yo he visto, ¿sabes? Voy Rambo 2, ¿sabes? Digo, ¿qué va a ir cuerpo a cuerpo? Digo, ¿qué va a irsego Rambo? Estaba cuerpo a cuerpo Con el arma No se parte ni a punta Te he visto, te he visto Vas por detrás Te veo venir ¿Dónde estás? Que no te veo Me encanta este arma, macho Ven, 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 ven Oh, que que... Pa, ve pa, le doy pa de tanto Nooo, toma Oh, que bueno, loco Ay, no le pilla de milagro, tío, suprima, tío Suprima navica Ha llegado ahora, tío Si no puedo coger los daos Ah, no, que sea los daos al que quería Bueno, venga, va a sonar como voy 12, no está más Esto ya es que es más normal, no como lo de antes Deja Uuuh, mierda Joder, que lo vi en detalle, tío Estaba siendo gilipollas, tío No, no, no le stinking Eh, pa, guapa, coño Quería que era mío, tío Con la huella... ¡Voy a Dios, si pude! Me encanta, tío, me encanta este arma Uuuh, empapapapa Oh, me ha pillado, tío Me ha pillado, me cae mucho muerto Me ha pillado, tío Ah, me han matado ya, tío. ¡Eh, señor! Me matan dentro de otro equipo, tío. ¿Ahí fue un amigo? No. Ah. ¿Cómo se? Eso es una gala. ¡Oh, my God! ¡Oh! ¡Añadote, tío! ¡Me cago en la hostia! ¡Ninco la activa ahí, tío! Ah, me ha matado, pero voy a seguir jugando con él. ¡Hostia, tío! ¡Tío, lo he visto, tío! Tío, es un campero, ¿no? Sí, estamos jugando con su normal, patada cero. No me voy a tirar nada, esto de Dios. ¡Horga, tío! ¡Joder, que te funden, entre! ¡Adiós, sí! ¡Puto Rambo, tío! ¡Sí, Rambo, tío! ¡Horga, tío, este, digo! ¡Ah, no me ha matado, tío! ¡Ah, sí, le he matado bien, bien! ¡Venga, venga, venga! ¡Que debo equipo 20! ¡Joder, vamos ganando, eh! ¡No sabía! ¡Hombre! ¡Es que es que me salgo! ¡Chaval! ¡Mira, aquí hay uno! ¡Oh, tío! ¡Hombre, golpe! Yo también me he puesto a subir la cadarra de atrás de la suya. Soy el marito del pueblo. ¡Qué gata! ¡Te he matado aquí también! ¡Oh, ya, me lo he visto, tío! ¡Joder! ¡ivers de ese bueno! ¡Oh, ya, me lo he visto! ¡Suscríbete al canal!